En el Centro de Convivencia Ciudadana vivimos una jornada memorable, celebramos la graduación de 20 niños, niñas y adolescentes como vigías del centro, quienes completaron su capacitación en actividades lúdicas, recreativas y culturales. Cada participante recibió su chaleco, gorra y diploma en reconocimiento a su esfuerzo. La celebración continuó con la tradicional cabalgata de caballito de palo en el Día Dulce de los Niños y Niñas. Este evento, lleno de alegría, premió los mejores disfraces y caballitos, recorriendo las calles principales del barrio Las Ferias. Así, el Centro de Convivencia sigue siendo un espacio de inclusión, cultura y aprendizaje para todos.